Gracias, señora Valos. Gracias por, como podía ser de otra manera, por la actitud de escucha y cuente con nosotros para tratar de hacer aportes constructivos. Creo que esa ha sido la tónica de nuestro grupo en general y ahí nos va a encontrar. Me ha alegrado escucharle hablar de la prioridad de las cercanías. Probablemente en los ritmos de transferencia de la inversión de un sector a otro no estemos totalmente de acuerdo, pero seguro que encontraremos algún punto de encuentro en este debate. Sobre el proceso de liberalización del sector ferroviario, lo que se conoce como el cuarto paquete ferroviario, que viene con tres anteriores, quería darle algunas pistas para poder ir en la línea, que seguramente también los técnicos del Ministerio se la hayan dado, pero para poder ir en la línea que le indicaba antes, de tratar de seguir viendo el sector ferroviario, las líneas ferroviarias en España, como con una óptica integral de malla y no troceada, para evitar ese proceso que vivió Inglaterra hace no tanto tiempo y que conocemos en qué acabó. Acabó en que finalmente tuvieron que rescatarse las líneas que se habían privatizado, entre otras cosas porque las fallas de seguridad aumentaban exponencialmente. A la hora de transponerlo, tanto el reglamento 1370, no el 2370 que hay que transponer, sino un reglamento anterior, el 1370 de 2007, como el artículo 93 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, o como el artículo 3 y el 11 de la propia directiva que sí que hay que transponer, dejan hueco suficiente como para que se haga una apuesta sincera y comprometida, que espero que en esa nos encontraremos, por las obligaciones de servicio público y porque el centro de los aspectos regulatorios no residan en la CNMC, que yo creo que usted ya va sabiendo que es un agente enemigo de la liberalización y la privatización que tenemos infiltrado en este país. Le van a montar a usted un problema bastante importante con el tema de la estiva dentro de unas semanitas, como ya tendremos ocasión de discutir. Yo creo que hay espacio suficiente como para que no sea la CNMC la que tome las decisiones y sea más bien la Agencia Española de Seguridad Ferroviaria, también le recojo la idea de apostar por la seguridad, o el propio Ministerio de Fomento que tiene margen para trabajar en la línea de los títulos habilitantes. Insisto, ya conocemos lo que sucede cuando se ve de forma desgajada el sistema de infraestructuras de un país y empieza a privatizarse aquellos tramos que son rentables económicamente, vistos en sí mismos de forma desgajada y lo que sucede cuando dejamos al sector público toda la parte que económicamente no es rentable, aunque lo sea socialmente, y acabamos en un modelo en el que finalmente nos toca a todos y a todas rescatar a las empresas después de que se hayan llevado suntuosos y jugosos beneficios. Así que yo, insisto, iría por esa línea. En segundo lugar, respecto a la propuesta de derecho a la movilidad, que tiene un pilar en la intermodalidad, como usted bien sabe, le pediría que sugiera a Renfe que haga una propuesta de integración tarifaria en todos los consorcios metropolitanos en los que está, porque muchos de ellos comparten medios de pago, pero no hay integración tarifaria, para que nos entendamos. Que Renfe sea parte del modelo de transbordos cuando los ciudadanos tienen que coger varios vehículos, porque si no, si tienen que pagar varios vehículos, lógicamente eso es un obstáculo insalvable para muchas de las operaciones de intermodalidad que vivimos. En tercer lugar, le pediría que efectivamente convoque a los ayuntamientos para poder discutir sobre la ley de financiación del sector público de transporte urbano colectivo, que, insisto, creo que es usted consciente, lo ha citado aquí, del número de viajeros que mueve cada día y cómo alimenta otras redes, como la de cercanía o la de media distancia, y para eso supongo que tendrá que invitar a otros ministerios, tendrá que invitar a la sociedad civil, al sector del transporte, pero es urgente que vayamos solventando este problema antes de que en próximos presupuestos volvamos a tener que estar al albur de la arbitrariedad, a que, como sucedió con Ciudadanos, que cambalachaba por 10 millones para el Ayuntamiento de Valencia, pues construyamos a trozos la financiación de un servicio tan importante como es este. Nosotros le proponíamos también que pusiéramos encima de la mesa una moratoria para nuevas líneas de alta velocidad, que las que están comprometidas las termináramos, pero que en lugar de pensar en nuevas líneas de alta velocidad, para los nuevos proyectos nos abocáramos a cercanías y a media distancia y, como le decía antes, que apostáramos por las energías renovables en los medios de transporte ferroviario, para lo cual hay que hacer una inversión importante en la electrificación de nuestra red de media distancia, que está todavía lejos de alcanzar siquiera el 50% de electrificación. De la misma manera, creo que sería sensato pensar en converger con Europa, insisto, en subvención a las tarifas públicas y en equilibrar el número de trabajadores por cada kilómetro de la línea ferroviaria. Creo que esto es algo dentro del sentido común y que también se podría estudiar. En cualquier caso, termino. Gracias por la actitud de escucha. Aquí nos tienen. Creo que conoce de sobra la forma de contactarnos y nos estaremos viendo siempre que sea para trabajar constructivamente. Muchas gracias. 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 Gracias.